El Parlamento Nacional aprobó la iniciativa de ley para el cálculo de indemnización por antigüedad en caso de renuncia a los trabajadores del Estado. Esta tiene como fin que los trabajadores tendrán derecho a indemnización por antigüedad a partir de los tres años de servicio en las instituciones o poderes del Estado. La indemnización por antigüedad en el derecho laboral nicaragüense aparece por primera vez en 1945 al promulgarse el Código del Trabajo. Antes de esa fecha, los contratos de trabajo estaban regulados por el Código Civil del año 1904 como un contrato más de naturaleza civil regido por el concepto de autonomía o de la voluntad y con particularidad que la resistión del contrato debía notificarse con ocho días de antelación. A partir de las relaciones laborales comienzan a tener su propia norma, es que se estipulan montos equivalentes para la indemnización, los cuales variaban entre cuatro semanas a dos meses de salario según el periodo de pago del mismo, diario, semanal, quincenal. En 1981, mediante reforma al Código del Trabajo, la indemnización por antigüedad se estableció en un mes. Con la aprobación de la Ley 185 Código del Trabajo en el año 1996, se establecen límites a las indemnizaciones por antigüedad cuando se regulan los montos equivalentes a pagarse en función del tiempo laborado y se señalan mínimos y máximos para su cálculo. La indemnización según la ley será calculada de la siguiente manera. De tres a diez años de servicio, un mes de salario. De quince a veinte años serán equivalentes tres meses. Y de veinte años a más serán cinco meses de salario. Noticias 12, Darlin Tellez.